Alza las manos Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Echa toda ella de madera como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los cocodrilos y changuitos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Alza las manos y alabale como niños del Señor Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Muévanse, muévanse Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Lo siente en mis manos Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma Y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siente mis manos, lo siente mis pies, lo siente mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, remolineando Celebraré a llave Remolineando, remolineando Por causa de él Yo me debatí Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es ya ve Que exalta al pequeño Por causa de él Yo me debatí Por causa de él Yo me debatí Por causa de él Yo me debatí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí La 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 David, 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 David danzaba y su esposa se enojaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? danzaba David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Viva la fe, va la esperanza y vel amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Viva la fe, viva la esperanza y ve el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, la esperanza y el amor Viva la fe, la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva Eva María Que viva Eva María, Madre de Dios Viva María, que viva, viva María, que viva, viva María, madre de Dios Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Nuestra iglesia no va a morir Nuestra iglesia no va a morir Nuestra iglesia no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música Hay este cuello que no me da Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo Voy a aclaro, voy a aclamar Para moverlo de aquí pa' allá Para moverlo de aquí pa' allá Para moverlo de aquí pa' allá Hay estas manos que no me dan Las tengo tiesas como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlas de aquí pa' allá Para moverlas de aquí pa' allá Para moverlas de aquí pa' allá Hay estos pies que no me dan Hay estos pies que no me dan Los tengo tiesos como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí pa' allá 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 Hay este cuerpo en humedad Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo voy a aclamar Para moverlo de aquí pa' allá 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 Música Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Hombros arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Hombros arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndolas de lado a lado Rodilla arriba, rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor ¡Suscríbete! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Ponle aceite a mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor Con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Echan toda ella de madera como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Eso dice el Señor Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a los hombres Muévanse, muévanse, muévanse Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Y los hombres se moverán Se moverán, se moverán Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las mujeres Muévanse, muévanse, muévanse Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Y las mujeres se moverán Se moverán, se moverán Muévanse, muévanse Música Música Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Lo siente en mi mano Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Lo siente en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Música Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siente en mis manos Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Lo siente en todo mi ser Lo siente en mis manos Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siente en mis manos Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Lo siente en mis manos Lo siente en mis pies Lo siente en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte y amén Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte y amén Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando Por causa de él, yo me debatí Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es Yahvé que exalta al pequeño Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí La, 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 la Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré allá, ve Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí La, 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 la La, 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 la David, 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 David David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 David danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Viva la fe, viva la esperanza y del amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y del amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Viva la fe y la esperanza y el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva Eva María, madre de Dios Viva María, que viva Eva María, madre de Dios Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que me ama, que me ama, que me ama Tú tienes un amigo que te ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que te ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tenemos un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae 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 ca El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor Nuestra iglesia no va a morir Nuestra iglesia no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el amor que mi Dios me da Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¡Siento el amor que mi Dios me da Hay este cuello que no me da, lo tengo tieso como un compás. Espíritu Santo, voy a aclamar, para moverlo de aquí pa' allá. Para moverlo de aquí pa' allá. Para moverlo de aquí pa' allá. Hay estas manos que no me dan, las tengo tiesas como un compás. Espíritu Santo, voy a aclamar, para moverlas de aquí pa' allá. Para moverlas de aquí pa' allá. Para moverlas de aquí pa' allá. Hay estos pies que no me dan, los tengo tiesos como un compás. Espíritu Santo, voy a aclamar, para moverlos de aquí pa' allá. Para moverlos de aquí pa' allá. Para moverlos de aquí pa' allá. Hay este cuerpo que no me da, lo tengo tieso como un compás. Espíritu Santo, voy a aclamar, para moverlos de aquí pa' allá. Para moverlos de aquí pa' allá. Para moverlos de aquí pa' allá. Espíritu Santo, voy a aclamar. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Hombros arriba, manos abajo, moviéndola de lado a lado Hombros arriba, manos abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo moviéndolo de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo moviéndolo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo que tiene fe, que alaba al Señor Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Ponle aceite a mi lámpara Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara Señor Ponle aceite a mi lámpara Señor Ponle aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara Señor Ponle aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi guía Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón 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 Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús 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 Enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, 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 enamor Enamorado de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret.